Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Kiki, ven a comer pastel! ¡A mí no me gusta la mesa sucia! Limpiaré esta mesa sucia El trapo sucio está mojado Seco el trapo bajo el sol Nos gusta mucho el trapo sucio Nos gusta jugar en el trapo sucio Jugo dulce, ñam, ñam, ñam Dulce jugo es mi favorito ¡Muy rico! A mí no me gusta el suelo sucio Limpiaré este suelo sucio El trapo sucio está pegajoso Limpio el trapo con agua Nos gusta mucho el trapo pegajoso Nos gusta jugar en el trapo pegajoso Dulce postre, ñam, ñam, ñam Dulce postre es mi favorito ¡Está muy sucio! Esto debe tener muchos gérmenes Debemos usar jabón para limpiarlo ¡Vamos! Autos de burbuja listos Valientes héroes en una misión Burbujas, burbujas Corran, corran, corran Rodeando a los gérmenes Valientes héroes a luchar Yo-ho-hey, yo-ho-ho Valientes héroes a luchar Yo-ho-hey, persigamos a los gérmenes ¡Yé! ¡Misión completa! ¡Guau! ¡Está limpio ahora! Recuerda usar el jabón la próxima vez ¡Héroes de burbujas! ¡Son demasiado fuertes! ¡Perdimos otra vez! ¡Gracias por ver el video!